Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Estoy muy feliz de que les haya gustado mi espada de bronce. Tardé un mes haciendo este video, por lo que su apoyo me hace muy feliz. Decidí hacer para ustedes algo verdaderamente difícil. Me inspiró el escudo de Capitán América que compré para mi primo. Se me ocurrió que estaría muy cool intentar hacerlo con aluminio. Para que entiendan la magnitud, hacer este video me tomó un mes completo. De hecho no estaba seguro si hacerlo o no, es que es colosalmente difícil. Solamente el rayo del escudo es de 60 centímetros. Por eso tuvimos que hacer una mezcla de 150 kilos. La preparamos por 3 días. La mezcla en sí fue tan grande y pesada que tuvimos que cargarla entre 3 personas. Luego nos dimos cuenta que no era suficiente ni el molde ni el metal. Por lo que renunciamos a esta idea. Sí, tuvimos que crear nuestro propio escudo. Más nuevo y de mejor calidad, desde cero. Adivinen, ¿qué material es este? Hicimos el escudo 10 centímetros más pequeño para que nos alcancen los recursos. Y tengo la impresión de que es más resistente que el plástico de China. Sí chicos, esto es madera. ¿Quién adivinó? ¿Qué les parece? Es un escudo genial y lo hice con mis propias manos. Es más grueso y es mejor para hacer cosas con metal. Creo que es lo mejor, ya que el peso de este metal que estamos haciendo será superior a los 10 kilos. Imagínense cuánta era la presión sobre el plástico. Si quieren saber cómo hice este escudo, superemos los 200 mil likes y grabaré un video mostrando cómo lo hice. Para hacerlo necesitaremos estos 120 kilos de la mezcla que ya hemos preparado. Sí chicos, los cálculos no me han fallado y tuvimos que hacer otro molde en el cual trabajaremos nuestra mezcla especial. Trabajamos y trabajamos y solo logramos la mitad del escudo. Ahora queda trabajar la segunda mitad. Al hacerlo 10 centímetros más pequeño, nos alcanzó la mezcla. Estoy muy feliz, ya que estuvimos más de una semana haciendo el modelo y nada que lo lográbamos. Incluso pensé que sería imposible hacerlo. Luego de haberlo trabajado, abrimos los moldes. Ahora debemos sacar con cuidado nuestro modelo de madera. Para esto pondremos dos tornillos y lo levantaremos. Con cuidado. ¡Por fin pude hacerlo! Estoy tan feliz chicos. Ya es mi segunda semana aquí trabajando y trabajando y nada que lo lograba. Pero esto aún no es todo. Ahora debemos hacer las líneas por donde correrá el metal. También necesitaremos un hueco extra hacia donde se irá el vapor y la presión extra. El metal estará súper caliente. Cerca de 800, 900 grados o incluso más. Y es el turno de nuestro recipiente que almacena 12 kilos de aluminio líquido. Haga la comparación con el anterior. Lo hice a partir de un extintor viejo, el cual corté por la mitad. Encendemos el horno y comienzo a derretir el aluminio. Necesitaremos mucho, muchísimo. Planeo derretir el recipiente completo para tener de sobra. También tuve que hacer este mecanismo para poder moverlo. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Vamos a hacerlo. Levantamos estas orejitas y colocamos la herramienta. Dos personas van a derramar el metal mientras que yo filmaré el proceso. Comencemos. Ya lo derramamos. Fue un momento muy tenso. Vamos a abrir los moldes para ver qué hemos obtenido. Chicos, no puedo creerlo. Fue tan decepcionante. Dos semanas y media de trabajo a la basura. Como pueden ver, el escudo no se hizo hasta el final. No entiendo por qué sucedió esto. Lo más irritante es que intentamos hacerlo de nuevo. Y el segundo intento tampoco nos llevó a nada. Si pudiera hacer esto todos los días, haría hasta 20 intentos. Pero preparar la mezcla tarda unos 4 días más o menos. De la desesperación derramé el metal en un molde abierto. Sí, se vio muy bonito cómo el metal se deslizaba y cómo formó la estrella. Aunque ya vimos qué sucede dentro del molde. Pero no nos alcanzó el metal, ya que no lo derramamos en un escudo redondo, sino plano por un lado y redondo en el centro. Incluso intentamos darle forma por las orillas. Pero fue lamentable. Por alguna razón hirvió y burbujeó. Por esto quedó bastante mal, con huecos y partes incompletas. Incluso quise rendirme e intentar simplemente romper el escudo. Pero resultó ser muy duro. Se trata de aluminio. Solo su apoyo me da fuerzas para seguir. Así que decidí no rendirme. Necesitamos otro mecanismo de estos y lo hicimos. Esto es todo un monstruo. Debajo del recipiente gigante con 20 kilos de metal. Creemos que hay un problema. El metal no está lo suficientemente caliente. Si hay más, lógicamente se endurecerá más lento. Será una persona quien derramará el metal y no dos. Esto nos permitirá reducir el tiempo entre que abre el horno y se haga la forma. Además de tener mejor control al derramarlo. Espero que me apoyen con sus likes y comentarios. Por favor compartan este video. Estoy cruzando los dedos. Esta vez quiero lograrlo al 100% es que ya llevo un mes. Vamos a intentar hacer el escudo del Capitán América. Tengo miedo de no poder lograrlo. Pero igual tengo esperanzas. Vamos. Oh chicos, espero haberlo logrado. Vamos a abrirlo a ver. Sí, sí, sí. Por fin. Después de un mes lo logré tras ensayo y error. Resulta que simplemente teníamos un recipiente muy pequeño y no cabía tanto metal. Pero realmente esto no era un problema. Sino que el metal se endurecía antes de llegar y no podíamos hacerlo hasta el final. Esta vez quedó perfecto. No presten atención a estos pedazos extra. Los corregiremos y puliremos. Para comenzar debemos limpiar el escudo de la mezcla sobrante. Quitaremos todo lo extra y lo puliremos. Incluso tuve que comprar esta máquina ya que hacerlo con una pulidora es muy difícil. Y en efecto lo intentamos. Aunque sin la pulidora tampoco funcionó. Las partes más delgadas fueron corregidas hasta volverse brillantes. En la parte de la estrella tuvimos que hacerlo con esto. Creando este efecto como el escudo original de Capitán América. Después de usar la pulidora estuvimos un largo rato puliéndolo a mano. Fue todo un trabajito. Todo esto por ustedes. Espero que valoren mi trabajo. Ahora debemos darle la textura. El escudo está prácticamente listo. Creo que podemos grabar la segunda parte. ¿Cómo hacer sostenedores de escudo para que puedas lanzarlo como el Capitán? Bueno, ahora lo pintaré con sus colores originales y por supuesto las pruebas. Hasta ahora hemos descubierto que el escudo resiste a mi espada de bronce. Sí, vean cuántas rayas tiene. Antes de eso arrojamos unas pesas a las primeras versiones de los escudos. Como era de esperarse, el escudo resiste a la caída de una pesa de 24 kilos. Eso estuvo asombroso. También resiste tranquilamente a los golpes del martillo. Es increíble. De igual forma probaré la fuerza de este escudo. Todo esto depende de sus comentarios. Escríbanme si quieren que continúe derritiendo metales. ¿Qué quieren que hagan con el escudo? ¿Y qué más puedo hacer? En fin chicos, espero que se hayan divertido. Como siempre no olviden darnos like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao, chao. Chao.